Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Otro show mediático, la dictadura culpa a pacientes psiquiátricos de presunto hecho vandálico en Banco de Trinidad. Un presunto hecho vandálico en un banco popular de ahorro de Trinidad fue cometido por pacientes psiquiátricos, informaron medios locales. Lo anterior se clasifica como un nuevo show mediático de la dictadura castrista, que ya no haya que decir para esquivar el descontento popular en la isla. Recordemos que días atrás, voceros del régimen totalitario hablaron sin ningún tipo de pruebas de ciudadanos que lanzaron cóctel Molotov a una tienda. Cansada de las críticas situaciones que atraviesa el pueblo en la isla, una anciana cubana se lanzó a las calles a hacer un cacerolazo, aunque el cacerolazo se hizo desde varias casas de la comunidad, la anciana fue la única con la valentía suficiente para salir a la calle, a pesar de las consecuencias que pudo haber tenido con los esbirros de la dictadura. El régimen cubano convoca a un acto de reafirmación revolucionaria en Nuevitas, Camagüey, en respuesta a la masiva protesta contra los apagones que realizó la población local la noche del jueves, según publicaciones en Facebook de medios gubernamentales locales. Decenas de cubanos de esa localidad salieron con carteles de los dictadores Fidel y Raúl Castro y gritaron consignas como ping pong fuera bajo la gusanera, utilizados por el régimen para desacreditar cualquier acción decidente en el país. Asimismo fue llamado un cuartel local que cantó canciones de la propaganda revolucionaria. Cubanos critican a Empresa Eléctrica de La Habana tras negar el apagón en Hospital Hermanos Almejeira. La empresa eléctrica de La Habana recibió duras críticas en sus redes sociales tras declarar fake news las denuncias de la población sobre el apagón en el Hospital Hermanos Almejeira. El hospital sí se quedó sin corriente, lo vieron todos los que viven cerca, como también vieron que luego de unos pocos minutos arrancó la planta. Entonces, ¿cuál es el punto de desmentir algo así? No sería más fácil y útil concentrar un trabajo, porque para desvincular realidades ya tenemos bastante, en un sentido como en otro, dijo un usuario en Facebook. Y el pediátrico de Centro Habana también tenía corriente, o los médicos pusieron las velitas en las mesas porque estaban aburridos, se preguntó otro usuario. Protesta en Cuba. Nuevita sale a las calles a pedir libertad. Al ritmo de la conga pongan la corriente pinga y gritos de libertad. Los cubanos protagonizaron la noche de este pasado jueves, una manifestación pacífica en el reparto pastelillo del municipio Nuevitas en Camagüey. Las protestas populares son para exigir al gobierno que resuelva los problemas de la crisis energética, la inflación y también para que libere los presos políticos y den paso al cambio hacia la democracia en Cuba.